Es en tu boca que encontré mi cielo, es en tus labios que escuché sonidos que solo en ti posaron las estrellas, trayendo música del firmamento. Son tus palabras cantares del alma, son tus suspiros ráfagas de aliento, consigo traen bellos sentimientos que son la esencia de tus pensamientos. ¡Gracias!